Desde aquí también volvemos a hacer un llamamiento desde el territorio de Guipúzcoa y de su principal institución, de la Diputación Foral de Guipúzcoa, el llamamiento a los gobiernos e instituciones de la Unión Europea para que estén a la altura y respondan, como se debe, a la crisis de los refugiados. Que se aceleren todas las gestiones para dar cauce a los cupos que se comprometieron además ya hace un año. Es una cuestión de humanidad, de principios y de valores. Y que tratemos también a estas personas que están sufriendo ahora como nos gustaría que nos trataran a nosotros y a nosotras en una situación similar. Nuestro reconocimiento al trabajo que realizan ONGs como Pasaportes para Siria, Curroja, Saporeac, Salvemento Marítimo y otras muchas para apoyar y hacer la vida mucho más fácil a las personas refugiadas. Sois de verdad un ejemplo para esta Diputación y vais a contar con todo nuestro apoyo.